De repente, pierde las proporciones en lo que habla. Entonces, una vez salió una foto, yo lo venía a ver. Y a la gente del cementerio, la Gisica, como la Angel, le consta que yo siempre venía. Y para el primero de noviembre pasado, yo vine para acá y estaba poniendo las típicas fuera de Don Carlos, después de pasar a mi abuelo, y viene la Angel y me dice, oh, usted como siempre, ¿ya? Y ahí me dice, pero están pelando, en la red, están pelando al alcalde. Y yo llegué a la casa y, claro, efectivamente, están pelando al alcalde. Y yo dije, pero qué lata, si qué culpa tiene el alcalde, si él tiene familia. Pero eso me dio, como yo no tenía plata, porque sí, debo decir que en el nicho era más barato y yo lo arreglé, entonces, no tenía plata para hacer esto. Yo le dije, bueno, mira, te están pelando, yo lo encuentro súper feo, ¿por qué no hacemos algo? Llamé al hijo, le pedí autorizaciones, me dijo, encantado, me dijo, agarro nomás, yo no he podido viajar, en fin, qué sé yo. No es porque no lo puede hacer, a él, tiene dinero. Y que su nieto lo había retado y todo, entonces, el alcalde dijo, bueno, ya hagámoslo. Porque ambos teníamos una relación muy cercana también con el alcalde, y yo lo hice participar a Jorge en aquella época, mucho con don Carlos, mucho, por el antumapu, por él mismo, por su enfermedad. Entonces, también tenía ese cariñito por él. Y queremos, así como hicimos esos hermosos colos, que hubo invitación, y vino bastante gente. Esto fue sin invitación, porque recién ayer el alcalde me dijo, entreguiéramosla, porque yo estaba cateteando, entreguiéramosla a la comunidad, entreguiéramosla a la comunidad. Y fue de un día para otro, le avisamos a alguna gente, y lo tiramos en el Facebook para aquellas personas que querían venir. Pero por muy sencilla que sea nuestra visita hoy día a don Carlos, nosotros igual trajimos el poema, y a la poeta caminando, de eso que leyó para los coloquios, que fue un poema maravilloso. Y quiero que lo leas, Anita, de nuevo, por favor, Anita. Obrero de la vida, artesano de rosa, forjando horizontes sobre la rústica mesa alumbrada con velas. Huele a esperanza la tinta amarga de tus versos, desmintiendo años con tu lucidez de estrella. La parca sorprendió tu humildad estaruda y el cómplice misterio de tus silencios. La muerte no existe para los poetas cuando viven libres en el corazón de un pueblo. Alza al vuelo tu voz en esta tarde tibia, desgrana tus versos sobre mi tierra. Invita a la noche, belleza de sueños. Guerreros mansos son los poetas. El día de hoy, encantado, Carlitos. Entrega a la comunidad del sepulcro, que es de todo, don Carlos. No solamente suyo, ni mío, ni él, ni él, sino que es de todo. Y yo que se me ocupo de dejarlo a la posteridad. Y explicar, antes que de usted, voy a seguir hablando. Lo que pasa es que hubo gente que me dijo que por qué no le ponían granito, por qué no lo habíamos pintado, ¿verdad? Por qué no lo habíamos hecho otras cosas. Pero si no fuimos capaces de darle en vida lo que correspondía, no se lo podemos dar en la muerte. Entonces yo creo que este es digno, digno de él, ¿verdad? Está bien, es austero, es como era él. Y tiene tierra centro porque se le van a plantar las rosas que él amaba. Ahora sí, alcalde. Bueno, saludarlos a cada uno de ustedes esta tarde, en un momento de alegría. De poder ya haber concluido la tumba de Don Carlos del Gueta. Este es el compromiso de Milena, de hombres, mujeres que hoy día están, de los que no están acá. De quien habla también. Y poderle entregar una tumba que, con Carlos del Gueta, probablemente, si hubiese estado en vida, a lo mejor no habría dicho, no, déjenme como me gusta a mí, como con la humildad, con la sencillez que él tuvo siempre. Y tal como dice Milena, no le podemos hacer, porque antes que comenzáramos con esta actividad conversada, no van a faltar los que van a decir, bueno, ¿por qué no lo pintaron? ¿por qué no lo colocaron en granito? ¿por qué no lo colocaron en cerámica? o qué sé yo, otro material. Pero esto tiene todo un significado también. Tiene todo un significado por la vida que llevó Don Carlos del Gueta, por lo que él fue. Entonces, tenemos una experiencia de vida de él que no es fácil de imitar hoy día, o de llevar. Donde en una sociedad todavía, también, cada día más egoísta, más consumista, donde la familia, o el ser humano, se ha ido cada día más, el uno del otro. Don Carlos del Gueta vivió la simpleza de la vida. Y eso es valorable, porque no muchas personas lo hacen. Es un caso público. Y además se preocupó por la cultura, se preocupó por la historia de Munchen, se preocupó por escribir de Munchen. Entonces, creemos que él tiene un lugar privilegiado, un lugar que se ganó en la memoria también colectiva de la comuna, de cada uno de los ejércitos, que lo deconocimos. Me tocó presentar también un libro de él, en alguna de las ferias que organizó Milena cuando trabajaba en el Antomapo. Y recién yo le decía a Milena, yo me recuerdo cuando, yo en ese tiempo todavía estaba en el hospital, el año 2007, y me llamó Milena que había fallecido en Carlos del Gueta. Y me parecía que fue ayer, porque ya han pasado siete años. Siete años. Entonces, como transcurre el tiempo, que nos pasa rápido la vida. Y que afortunados fuimos nosotros los que estamos acá, por poderle entregar este regalo a Don Carlos del Gueta, porque esperamos que perdure en el tiempo y que además la gente que no lo conoció, que venga a verlo a su tumba, la gente que visite también nuestra comuna, que tenga la posibilidad de venir aquí a buscar. Porque estoy seguro, uno de los poetas que participó, escritores que participó en la feria del libro, Angolino, que nos escuchamos, él conocía mucho a Carlos del Gueta. Y tiene un reconocimiento y le entrega un valor enorme también a él. Estoy seguro que hay gente que va a llegar acá, de otros lugares, que sí conoce a Carlos del Gueta y otros que no lo conocen, va a llegar preguntando dónde está ese escritor, muy chenino, es un hombre que se dedicó a la cultura de este pueblo. Así que, le vamos a decir, aquí estamos. Vengan a ver a Carlos del Gueta. Así como se visitan los grandes artistas en los cemeterios, ¿cierto? Cuando uno va a un país, quiero conocer, la tumba, el artista. A eso tramo decir, aquí tenemos un gran escritor como fue Carlos del Gueta, así que está en un lugar que hombres y mujeres se preocuparan porque estuviera disponible para la gente. Felicitaciones a Milena, a toda la gente que trabajó, a la gente de la municipalidad, a la gente de la comuna, porque hoy día podemos decir felices, Don Carlos, de una u otra manera, es que tenemos que retribuir, a lo mejor mínimamente, todo lo que hizo el corche. Gracias. Un abrazo donde esté. Y también decidió estar feliz, feliz, feliz. Bravo, bravo, bravo. Agradecemos al alcalde de esto, todo lo que se puede mandarlo aquí presta. Es que es necesario, tenemos uno de los pocos escritos que tenemos. de Murcello, de la mano de Carlos del Gueta, que afortunados somos, entonces tenemos las generaciones que vienen, tienen que conocerlo también, tienen que estar en los colegios, tienen que estar en la biblioteca, y leer lo que es nuestra historia. Y ojalá que en ti en adelante también podamos transformar toda esta historia, escribirla para que la lea. Alcalde, usted tiene que poner la primera rosa roja, y después todos van a poner su flor, porque esa era la idea que le estemos dando el saludo a don Carlos. Todos tienen una rosa o un clavel rojo. La palmera dice que al final... La palmera dice que al final... En el corazón. En el corazón, no está acá. No está cerquita, así que empecemos por favor, con cuidadito, no vayan a tener un problema para ponerla, pónganle la florcita, y algunos también allá donde está la cosita verde. ¿Ya? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí. 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 Gracias. Gracias. ¿Alcalde quiere decir algo más? No, yo pienso. Solo... ...conversamos ahí que a lo mejor... ...de renom, pero... ...convocada más mejor de la palabra del escritor... Para que lo lees, ¿lo entiendes? ¿Parte de sus versos? ¿O parte de sus versos? Sí, sí, sí. Podemos hacerle otra. Un pequeño extracto de alguno de sus versos. ¿Abajo? Sí. Una plaquita abajo, allá. Allá. Colocan rosas. Sí. ¿Ya? Y como yo soy fanática de cultivar rosas, le ofrezco un par de rositas... ...pero tiene que ser en el tiempo que corresponde. Claro, por favor. No ahora, porque ahora sería morirla... ...matar la rosa. Bravo. Gracias. Yo no lo dije, que está maravilloso. Oye, mi calor fue el que hizo esta maravilla. Bravo también. ¡Bravo! Gracias, Ricardo, por esta posibilidad. Te agradezco infinitamente tu presencia acá. De hecho, lo que significa justamente el hecho de poder difundir una cosa tan importantísima. Quizás una deuda, una deuda que se tenía precisamente con este gran escritor mochenino. Tuve oportunidad, tuve la honra de que me invitase en muchísimas oportunidades justamente a tomar un buen mate, a servirnos alguna cosa, digamos, no tan ostentosa. Porque eso refleja en cierta medida lo que era don Carlos Eduardo Elgueta. Humildad ante todo. Y es por ello que justamente estamos pronunciando acá lo que es la inauguración de esta tumba. Cosa que, como dije anteriormente, se nos merecía con creces. Alcalde, la Municipalidad acaba de entregar esta tumba a uno de los escritores más destacados de nuestra comuna. ¿Su impresión? Bueno, estamos muy contentos a esta obra de poder enchecar esta tumba en buenas condiciones. En reconocimiento a la obra que llevará a cabo en vida Carlos Delgueta. Un hombre muy sencillo, muy humilde. Un escritor, poeta, que perteneció a nuestra comuna y que colaboró también a la memoria histórica y cultural de Mulchenna. Así que, en reconocimiento a esta obra humilde que desarrolló Carlos Delgueta, para quienes lo conocimos. Sabemos las condiciones muy sencillas que él vivió. Quizá para algunos podrá ser pobreza, para él seguramente la riqueza. Yo tuve la oportunidad de conversar varias veces con él. Y él era un hombre muy entero y muy satisfecho de la realidad que le había tocado vivir. Y un hombre que, además, también ha escrito la historia de Mulchenna. Uno de los pocos escritos que tenemos de nuestra historia como un municipio. Nos sentimos orgullosos de que él fuera parte de esta tierra. Nos sentimos muy contentos en el día de hoy de poder colaborar desde la municipalidad, con gente también que pertenece a nuestra comuna, a distintas organizaciones. Junto a Milena también, a través del departamento de Cultura. De poder hoy día cumplir un sueño, cumplir un sueño de hacer una tumba en buenas condiciones. No, una tumba aquí, que a lo mejor podrán decir algunos que hicieramos una tremenda tumba. No, quisimos hacer algo sencillo. Simplemente, en memoria de Carlos del Gueta, de la forma como él vivió, quizá asimilar a lo que fue su casa. A la cual yo tuve acceso, como bien lo digo, en más de alguna oportunidad. Eso es lo que quisimos hacer. Algo humilde, sencillo, como fue la vida de Carlos del Gueta. Pero nos sentimos contentos por haber contribuido a ello. Así que esperamos de que la comunidad mulchenina visite la tumba de este escritor, de este poeta, como fue Carlos del Gueta. Y también, por supuesto, invitamos a la comunidad que nos visita en Mulchen a que se puedan acercarse y conocer a Carlos del Gueta. Vamos a tener que colocar, de seguro, parte de sus versos. Alguna pequeña, algún extracto de su bibliografía para que la gente pueda saber más de él también. Y, prontamente, vamos a reeditar el libro Molchen, Halcón y Guerrero. El libro que esperamos que esté en nuestros colegios. En todos los colegios, ojalá, de la comuna de Molchen. En la biblioteca y en otros lugares accesibles para el público de la comuna.